Que vivir es aprender y compartir lo aprendido Esa que fundía ya nunca volverá a ser yo La piel que ahora habito sabe más de lo que supo Mi futuro es el mañana y desde el ayer yo aprendo Que las ideas van cambiando pero el corazón es sincero Que vivir es aprender y compartir lo aprendido Que vivir es aprender y compartirlo Y los años te presentan gente a la que estás unido Las maestras que he tenido me dan luz, fuerza y cariño Y aquellas que tendré, todas las que no he conocido Harán más dura mi piel, mi rostro ya habrá envejecido Que vivir es aprender y compartir lo aprendido Que vivir es aprender y compartirlo Porque todo no se sabe y aunque no se pare el tiempo Para tener conocimiento ser incansable es lo primero Para leer el mensaje no necesitas a un mentor Hay que tener fuerza y valor y eso nadie lo enseñó Que vivir es aprender y compartirlo Que vivir es aprender y compartirlo Y lo que vayas aprendiendo te hará ver un poco más claro En qué misión eres soldado, cual quieres que sea a tu lado Y aunque dudes, sé valiente que solo el fallo me ha enseñado Que el esfuerzo es resultado, aunque no sea el esperado Que vivir es aprender y compartir lo aprendido Que vivir es aprender y compartirlo Y no te dejes engañar porque también cabe el error Más que posible es necesario para decir sí o si no Hay que vivir lo que es fallar Si nutrirte es tu cometido Sin crítica no hay lección Sin piedras nunca habrá camino Que vivir es aprender Y compartir lo aprendido Que vivir es aprender Y compartirlo Vivir es aprender Y compartir lo aprendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!